Esta rueda de prensa lo primero. Como grupo municipal socialista, dentro de nuestra labor de oposición en nuestro trabajo, hacer un seguimiento exhaustivo del desarrollo de estas ferias y fiestas en Ciudad Real, que es competencia exclusiva, como saben, del equipo de gobierno del señor Canizares y, concretamente, de la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares. Y lo primero de todo lo que me gustaría es recordar que, a principios de julio, en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, el equipo de gobierno del Partido Popular y de Vox aprobó una modificación de crédito de 357.000 euros, doblando el presupuesto inicial de la Concejalía de Festejos y, en palabras de doña Fátima de la Flor, Concejala de Festejos y Tradiciones Populares, para que los ciudadarealeños tuvieran unas fiestas dignas. No seré yo quien diga que no hemos podido disfrutar de unas actividades ya consolidadas y organizadas por nosotros, por el Partido Socialista, en estos años atrás, que no hemos tenido una pandorga y ferias dignas de una capital de provincia, pero me gustaría señalar que hemos disfrutado de un espacio mejorado en La Jaima, en el Bermud de la Plaza Mayor, que ya se fue consolidado por el equipo de gobierno anterior, así también como los mañoneos, iniciativa del equipo de gobierno anterior, conciertos de nuestra banda de música, el baile del mayor, el concurso de limoná ampliado, allí en la pradera, en el recinto, también de actividades de calidad en el espacio joven durante la semana de ferias, y así podría seguir con todo lo que hemos podido disfrutar en estas ferias y fiestas, y también durante el mes de julio y agosto a nivel cultural. Pero aquí lo que tengo que denunciar, particularmente, y lo que tenemos que denunciar como grupo municipal, es que con el mayor presupuesto en la Concejalía de Festejos en estos últimos años, no ha habido innovación ni mejora visible en la actividad cultural y festiva durante este mes de julio y agosto en Ciudad Real, y voy a explicar el porqué. Dentro de la programación cultural de barrios, hemos perdido actividades culturales en los barrios de nuestra ciudad, y es algo comparable, porque están totalmente públicos la programación, esos carteles de actividades que ha habido años anteriores en los barrios, durante julio y agosto, y el que hay en este año, en este año 2023. Hemos perdido actividades culturales en los barrios, y vuelve a haber barrios de primera y barrios de segunda. Barrios es donde no le interesa al Partido Popular y a Vox realizar actividades culturales. Igual, en nuestros barrios, y concretamente también las familias, han perdido la posibilidad de ver y de disfrutar de los desfiles de gigantes y cabezudos que sí que se han desarrollado en años anteriores, durante las ferias y fiestas, por las mañanas en esta semana de ferias. En este año 2023 no ha habido esos desfiles por los barrios. Y también comentar que desde nuestro grupo municipal consideramos muy, muy pobre ese desfile de inauguración de las fiestas del 14 de agosto. Y, como digo, un desfile pobre, pero que contrarrestra con los 357.000 euros de presupuesto añadido que tenía la Concejalía de Festejos. ¿Qué hemos perdido más? En la semana de ferias no ha habido salud en Ciudad Real. Y me explico, el equipo de gobierno ha eliminado toda actividad deportiva libre que se venía desarrollando en los anteriores programas de festejos que hemos desarrollado el PSOE en esta ciudad y que organizaba el Patronato Municipal de Deportes. Y mi pregunta es por qué. ¿Por qué no se ha podido organizar clases colectivas abiertas a toda la ciudadanía durante esas semanas de ferias? No quiere invertir este equipo de gobierno en salud y en salud para todos. Aparte de las competiciones que ha habido, esas clases y esa actividad deportiva libre es lo que han perdido los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Quizá una de las cosas que más ha empeorado en la ciudad es la relación del equipo de gobierno con los colectivos y con las entidades. Creemos que realmente no se hace ciudad, no se apuesta por la participación, no contando con la Federación de Peñas de nuestra ciudad para planificar las actividades, pero también con otras asociaciones y entidades. No se hace ciudad poniendo además de relieve, de manera flagrante, la predirección por unas asociaciones y no por otras. Todas, y digo absolutamente todas, con el PSOE han tenido su cabida, su hueco, su presupuesto, su lugar, sus actividades y han colaborado siempre con todas las actividades de la vida social y cultural de la ciudad. Y en este punto creemos que, sinceramente, no es compatible que la concejala de festejos de Vox, doña Fátima de la Flor, ocupe, según la web de la asociación de la que pertenece, esa asociación cultural, el cargo de vicetesorera y una asociación que trabaja tan estrechamente con la Concejalía de Festejos y Tradiciones, cuya titular es precisamente ella, y con el propio ayuntamiento. Y cuando digo trabajar, es contratar y es que maneja presupuesto público. Por tanto, creemos que, sinceramente, no es compatible, según como aparece en la página web, y que todos ustedes pueden comprobar, ese cargo de vicetesorera. Por todo esto, sumado a la falta de transparencia también, porque desde que empezó esta nueva legislatura, hemos solicitado información sobre el gasto en festejos y no hemos tenido respuesta por parte del Partido Popular, creemos que el equipo de gobierno tiene que justificar a la ciudadanía en qué van a gastar, en qué se han gastado esos 357.000 euros más de presupuesto que tiene la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares. Porque no ha habido, ni en julio ni en agosto, ningún tipo de innovación, actividades nuevas, novedosas, atractivas. Y lo peor de todo, es que se ha perdido actividad cultural y festiva en Ciudad Real en estos dos meses. Así que este es el balance, con hechos y con realidades, justificados en los programas que ha habido anteriormente, en los veranos pasados, de la gestión que está haciendo el Partido Popular y Vox en esta ciudad, en cuanto a todo el tema de las fiestas y actividades culturales en este año. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, a vuestra disposición, como siempre. ¿Es que hay que hacer una peor de las últimas? Peor en cuanto a que hemos perdido actividades. Nosotros hemos participado, nosotros como grupo municipal, como no podía ser de otra manera, hemos participado en las fiestas y en todas las actividades que se han programado, porque es nuestra labor seguir estando al frente de esta oposición en el ayuntamiento. Y para poder conocer y para poder valorar, tenemos que participar en esas actividades. Y como digo, no hemos podido participar en actividades deportivas en esta semana de ferias. Hay barrios de esta ciudad que se han quedado sin actividades culturales, sin cine, sin teatro, en esa programación de barrios porque no interesa, solo han interesado determinados puntos de la ciudad. Y con eso creemos que, por supuesto, pierde la ciudad, pierde los barrios. Y nosotros tenemos que hacer ese balance, tenemos que denunciarlo y tenemos que seguir estando vigilantes que ese presupuesto, esa modificación presupuestaria del remanente, que se podía haber dedicado a asuntos urgentes o a necesidades que tuviera la ciudad, se han destinado 357.000 euros más en festejos. Y, sinceramente, creemos que no se ha notado ese dinero en la ciudad en estos dos meses de actividades festivas y culturales que llevamos. ¿Cuál era el presupuesto previo que tenía? La Concejalía de Festejos en estos años ha mantenido un presupuesto de 370.000 euros constante, de manera constante, que daba para realizar todas las actividades festivas y tradiciones populares, como dice, durante todo el año, Navidad, Feria, Pandorba. Y, bueno, el equipo de gobierno ha decidido doblar ese presupuesto justificando, como bien decía la concejala, Fátima de la Flor, para que los ciudadanos tuvieran unas fiestas dignas y lo que han hecho es reducir actividades en esta programación de festejos. Por tanto, queremos saber a qué se ha dedicado ese dinero. ¿Cuál es la asociación a las fiestas de festejos? Lo pueden comprobar, es la asociación Bajantini, es público, o sea, no es nada que nosotros. Una asociación que con nosotros, que con el Partido Socialista, ha trabajado perfectamente y que es un pilán en la sociedad de Ciudad Real, eso sí que me gustaría que se recofiese, porque ha participado siempre, es una asociación que creo que no tiene que justificar absolutamente el trabajo que hace al frente de las tradiciones de esta ciudad, pero sí que creemos que es incompatible que una concejala de festejos, que está manejando un presupuesto público, figura como vice tesorera aún en la página web. No sabemos si ha habido alguna modificación, pero la información a la que nosotros podemos disponer y que es pública, todavía en la página web, aparece como vice tesorera. Si estás contratando y si estás, como siempre ha hecho esta entidad con el ayuntamiento, porque es fundamental, creemos que tiene que haber movimientos y que, bueno, que tanto el señor Cañizares como la señora Fátima de la Flor tienen que dar alguna respuesta a este cargo. ¿Qué tanto cree que tuvo en cuenta su partido cuando estuvo en el gobierno? ¿Qué tanto cree que tuvo en cuenta el partido que establece en el gobierno a las peñas para hacer estos consejos? Pues mira, la Federación de Peñas la conforman las diferentes peñas y asociaciones de tradiciones populares que hay aquí en Ciudad Real. Y creo que es fundamental, mira, la relación no siempre tiene que ser perfecta, porque algunas veces no se está de acuerdo en cómo se gestiona, se quiere siempre más presupuesto, pero es fundamental mantener siempre el diálogo con toda la federación, porque existe una federación, existe una directiva, pero también con todas las entidades. Y siempre hay que tenerlas en cuenta. La participación no consiste solamente en atender una necesidad puntual, sino durante todo el año contar con ellas para hacer unos festejos participados. Y creo sinceramente que durante el gobierno que estuvimos, desde el año 2015 hasta hace unos meses, ese diálogo y esa participación y ese tener en cuenta a la Federación de Peñas y a todas las entidades que lo integran siempre ha sido muy elevado. Nunca perfecto y eso no se va a conseguir. Pero creo que es fundamental tenerlas en consideración el trabajo que hacen durante todo el año. La mayoría, no la mayoría, todas las personas que trabajan y que están al frente de las peñas, de las asociaciones, son voluntarios, voluntarias y voluntarias. Lo hacen con su mejor cara, con su mejor actitud, con su mejor trabajo. Y creo que hay que ser respetuosos con lo que hacen. Y sobre todo, dar cabida a todas. Todas tienen su lugar, todas tienen su hueco en la actividad cultural, y no solamente unas cuantas. Y creo que eso sí que hacíamos bien el trabajo. Mejorable, como todo. Pero esa falta de diálogo que hay ahora, ese menosprecio que hay algunas entidades y algunas asociaciones, con el equipo de gobierno actual, no existía antes. Pues ya está. Muchísimas gracias.